Muchas gracias. Bueno, pues sí, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero no nos esperábamos, la verdad, que tanto sufrimiento. Pero bueno, al final nos vamos con una felicidad muy grande que da mérito a todo lo que hemos hecho. Importante haber marcado primero, porque luego se nos ha complicado mucho el partido. Importante el gol de Pesbiel, que al fin y al cabo es el que nos ha acabado dando el pase. Pues sí, bueno, la primera parte no ha sido buena. Queríamos plantear un partido todavía mucho más intenso, de que ellos no estuvieran cómodos. El campo es pequeño, queríamos que todo fuera un poco más dividido, pero bueno, yo creo que quizás el gol se ha hecho que nos hayamos metido un poquito más atrás. Ellos ahí sí han estado cómodos y luego, bueno, luego la segunda parte creo que hemos entrado mejor, pero la expulsión al final marca todo y vemos un partido completamente distinto. La expulsión de Poblet ha cambiado también el partido, minutos cinco de la segunda parte. Evidentemente ahí al equipo le ha tocado remar más que nunca contra todo, ¿no? Bueno, pues sí, yo a destacar sobre todo el trabajo que han hecho los que han salido desde el banquillo, que yo creo que ha sido fundamental en el partido. Y bueno, era un partido para ellos, han dado frescura al equipo, han sido solidarios, han trabajado como equipo y la verdad que es una victoria, una clasificación muy importante para nosotros, que la verdad que estoy emocionado con estos jugadores. Diego, una de las imágenes del partido ha sido nada más acabar, hemos visto la ovación, deportividad total y la grada, ese aplauso para el equipo, tanto para el Rayo como para la Dan, ha sido un espectáculo y un ambientazo el que hemos vivido aquí. Pues sí, la verdad que una experiencia inolvidable, yo creo que los chicos se llevan un partido que van a recordar siempre, la Dan ha tenido un comportamiento ejemplar, tanto jugadores, cuerpo técnico como aficionados. Bueno, ha sido un gran rival, pero bueno, nosotros seguimos adelante y seguimos dando guerra. Diego, ha pasado ayer el Real Madrid, el Celta Real Sociedad se ha ido a la prórroga, en principio tenemos que confirmarlo pero ha pasado el Valencia en Las Palmas, ahora espera rival mañana, ¿qué rival queremos? Bueno, sobre todo cuando nosotros nos veamos en ese bombo, pues al final te llena de satisfacción y te llena de orgullo ver el Rayo Vaticano entre Valencia, entre Real Sociedad Celta y entre Real Madrid, ¿no? Da igual, que nos toque, bienvenido sea, lo vamos a afrontar con toda la ilusión del mundo y con las ganas de estar en esa final de Celta. ¿Hay ganas o hay ganas ya de vacaciones? No, no, por supuesto que hay ganas, ojalá estemos hasta el 27 y si fuera hasta el 30, pues hasta el 30. Enhorabuena Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, vale, buen viaje de vuelta.